O tal vez de Rembrandt, que nació el año de la muerte de Caravaggio, Giorgione, tal vez Massaccio, Giotto, Duccio, en fin, hasta un nacimiento incierto. Como ven, estas imposturas o inexactitudes, más o menos deliberadas, me sirven para hacerme un sitio de la historia del arte. De mala manera, pero un sitio... Que nací en Mallorca, Ferdanich, os aseguro que es cierto. Que la vida todavía muy agreste y anfibia de mis primeros años fue fundamental en el desarrollo de una cierta estética personal, parece evidente. Pero lo es mucho más la terrible angustia de ver deteriorarse y degradarse el territorio de mi infancia a una velocidad de vértigo. La combinación de codicia y estupidez ha dado en Mallorca resultados catastróficos. Seguramente, yo uso en mi trabajo las sensaciones terriblemente sensuales y terrestres de pescar lampugas amarillo-limón plateado, de sentir en la boca el temblor eléctrico de las quisquillas vivas que comemos crudas a la vez que las usamos de cebo acopladas al anzuelo para pescar raons con sus colores de puesta de sol en Arcadia. El efecto de morder un pulpo entre los ojos para matarlo, solo así certero y eficaz, y la tinta ya inútil teniendo el agua de negro. Lo que ahora resulta determinante en mi estética, digamos, no es tanto el poseer este universo mediterráneo que hemos aprendido a reconocer en Mallorca o en Atenas o en Pompeo o en Pestum, sino su pérdida irremediable. No por desgracias insondables ni cataclismos impredecibles, esta combinación de ignorancia, codicia y estupidez produce los resultados más terribles. En una isla de apenas 50 kilómetros se pretenden construir autopistas, doblar la capacidad de un aeropuerto ya desmesurado, incluso tendremos derecho a un campo de polo con su consiguiente urbanización, en uno de los parajes del Mar Vírgenes y Machecos de la isla. ¿Por qué les cuento todo esto? Podría continuar horas y horas la lista de desaguisados pasados y previstos enormes en un país tan pequeño. Les cuento todo esto porque el premio que tengo el honor de recibir se argumenta en mi aportación al arte con una estética mediterránea. Y probablemente es cierto, puesto que al fin y al cabo uno no escoge su estética, al menos no tanto como uno pretende. Pero este mundo mediterráneo está ahora debajo de gruesas capas de hormigón y son otras lenguas guiadas que se oyen en los muelles, donde velocísimas máquinas marinas ocupan el lugar de los desaparecidos eventos yaúds. Joan Miró, el mejor artista que ha trabajado en Mallorca, a finales de los 70 y preguntado sobre la presión urbanística y la industria turística de Mallorca, dijo, y era un hombre parco en palabras, los mallorquines son tontos. Es curioso que jamás se cite esta frase de Miró, de que en Mallorca usan y abusan de sus estrellitas y dunas como anagrama de dudosas empresas, mientras se deja en el marasmo más absoluto la fundación que tuvo a bien dejarnos de los mallorquines, que parece que hagamos todo lo posible para darle la razón. Claro que no he venido aquí para hablarles de Mallorca, pero quería hacer hincapié no solo en el hecho de cómo afecta a un artista como yo la insularidad, que desde luego que mucha, sino esta insularidad en concreto que deja pocas opciones, la ceguera, la resignación o la complicidad. ¿Qué tiene que ver eso con el arte, con el mío en particular? Todo absolutamente. En los últimos 25 años, tal vez los mismos de los que se ha consumado la destrucción de los últimos enclaves mediterráneos naturales, ha aumentado de una forma general el desequilibrio económico en el mundo. La diferencia con el llamado tercer mundo es ya visal y recuperable. Eso sí, todos los países del tercer mundo tienen no solo el derecho, sino el deber de comprarnos armas de casi penúltima generación con todos los créditos posibles de Occidente. Y decimos Occidente para abreviar. Algunos de ustedes sabrán que desde hace 15 años pasó parte del año en África, en Mali concretamente. Y ahí he visto degradarse y desagregarse la situación económica, política y social hasta llegar a la situación de preguerra casi generalizada en la región. En países de la África Negra, de tradición sincretista y animista, con un mosaico étnico y religioso, la situación degenera hasta resumirse en un conflicto armado entre el norte musulmán y pobre, contra el sur más o menos cristiano y algo menos pobre. Parece una caricatura, pero es sorprendente la frecuencia en que aparece esta situación. No he podido evitar pensar en el paralelo entre la degradación de los últimos espacios vírgenes africanos con la degeneración de mi isla natal, por razones totalmente distintas. El turismo, la degradación, la pérdida de territorio, la pérdida de poder adquisitivo. Un mallorquín no puede ni siquiera comprarse un piso y un dogón no puede comprar ni un pollo ni una bicicleta. El mundo se está dividiendo entre terroristas y víctimas del terrorismo, en buenos y malos, como decía no se sabe si con absoluto cinismo el presidente de Estados Unidos. Esta simplificación aterradora afecta también, como no, a las artes. Al arte, todo le afecta siempre. Así, nos encontramos en el arte convertido en espectáculo, en entertainment casi generalizado, con museos que se parecen cada vez más los unos a los otros, en continente y en contenido, como Euro Disney y Disneylandia, como en estas absurdas cadenas en las que uno come lo mismo, en el mismo decorado en Minnesota o en Varsovia o Dion. Así, de repente, yo diría que a mí me gustan más las obras de arte que la historia del arte. La historia del arte la fabrican o deberían fabricarla los artistas. Y la fabrican con imposturas, como este pequeño juego genealógico del que les hablaba hace un momento, cuya consecuencia no es solo rodearme de buenas compañías, sino comprobar que Masaccio o el maestro de la Virgen Albina no son episodios remotos de un pasado perdido, sino mis contemporáneos, movidos por los mismos afanes y las mismas ansias. El arte como metáfora permanentemente móvil y cambiante del universo. Una visión global del mundo. Una pintura que establezca relaciones con el mundo, no ya representándolo. Una visión en profundidad ante las estandarizadas miradas superficiales. Y eso lo dice alguien que siente un profundo amor por la superficie de las cosas, aunque en mi pintura acaben siempre destripadas, abiertas, desgarradas, enseñando sus entrañas. El arte no es un reflejo de la vida, sino una forma de vida y una bien extraña forma de vida. Pienso en una pintura que suceda con la misma elegancia cruel que la naturaleza, sin jerarquías ni explicaciones. Podríamos decir, como nuestros mayores, que se aprende a pintar observando la naturaleza. Tal vez por eso de Nueva York tuve que irme a pintar hasta Gao, al borde del río Níger, a temperaturas extremas. No solo para escapar a la ocena vacuidad occidental, ni tan solo para retomar contacto con la tierra, aunque África inmediatamente me remitiera al mundo salvaje, sucio y feliz de mi infancia en Sudar. Por eso, al ver el continente africano arruinado y armado, endeudado y enfermo, de que nos llegan solo imágenes de mutilación, fragmentos, pedazos de máscaras, de ceremonias olvidadas, barcazas llenas de muertos, que solo consiguen penetrar nuestra cómoda fortaleza europea en forma de cadáver, de esclavo o de fragmento. François Augerras decía que África es el último campo de experiencias de Occidente. Tal vez, por la situación de desahucio permanente africana, todo adquiere ahí una intensidad única, la intensidad que posee el mundo de la infancia, posiblemente, la claridad diáfana cuando vemos el mundo bajo los efectos del LSD, por ejemplo, y también una compasión y una tristeza infinita. La simiente de simiente del poeta, dejando de lado la indispensable capacidad técnica, es la fuerza de la tristeza. Lo decía Marina Tzvietaieva. Lorenz, de Arabia, decía que uno deja de ser inglés, pero no se convierte en árabe. La técnica progresa posiblemente, y el deporte, tal vez, y la ciencia. La historia del arte progresa solo si creemos lo que ponen los libros de historia del arte, pero las obras de arte son ajenas a toda idea de progreso. Son frutos del espíritu y que de la altamira a la antigua China, a nuestra tribulada y temerosa Europa, a través de los siglos y a través de los conflictos, se muestran como productos de un afán de trascendencia y van más allá de las miserias y nos conciernen personalmente ahora y siempre. Y se me acabó. Bueno, muchísimas gracias, aunque corto ha sido muy bello, la pena es que se acabe, pero tenemos la oportunidad ahora de tener un coloquio con Miquel Barceló, así que adelante, por favor. Sí, le pasarán un micrófono para que pueda oírse en las otras salas también aquí. ¿Quiere levantar la mano para que…? Sí. Gracias. Señor Barceló, ¿crees que el pintor del siglo XXI seguirá en contacto con el pigmento y sus manos crearán esa impronta con el lienzo o con el soporte o los chorros de tinta, estos que vienen ahora de las impresoras láser y todo eso, serán de alguna forma las que lo separen del contacto primario que tenía antes? Bueno, supongo, en los años 60 ya existía el vídeo, ¿verdad?, y la fotografía existe desde hace cuantos años, 150 tal vez o más, y parecía que en un cierto momento iban a sustituirse a la pintura, y no ha sido así, al contrario, creo que los pintores siempre hemos hecho mucho uso y a menudo muy buen uso de la fotografía y de las nuevas técnicas, que son a menudo admirables. No creo que se sustituyan, creo que los pintores utilizan cualquier cosa que pueda servir, ¿verdad? Entonces, a mí me encantaría utilizar el láser si me sirviera para mis cuadros, no es el caso ahora mismo, pero no tendría ningún escrúpulo en hacerlo si fuera así. Y los pigmentos, de hecho, cualquier pintura está hecha con pigmento, si no ya no es pintura, es una proyección luminosa. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a Miquel Barceló por el premio Príncipe de Asturias y aunque una compañera del departamento presentó al artista aquí y habló de su trayectoria como directora del Departamento de Historia del Arte, bueno, pues quiero manifestar esa satisfacción tan grande por tenerla aquí en la institución académica. Quería, en relación con una idea que lanzó en la intervención Miquel Barceló, quería preguntarle si planteó una diferencia clara entre arte y vida, naturaleza y pintura. Entonces, quiero decir, en esa pintura, vamos a decir, desposeída en principio, de connotaciones se puede así, ajenas a lo que es la pintura, no subyace esa fuerte influencia de la naturaleza que está siempre citando y que parece que es algo, bueno, un elemento fundamental e intrínseco en su pintura. De hecho, bueno, pues todos los elementos incorporados a la superficie del lienzo y que rompen con esa superficie vienen a indicarlo. Entonces, la materia en sí no es un elemento connotativo en la pintura de Miquel Barceló o podemos hablar de pintura pura y como, vamos a decir, sin ningún otro sentido más que la pintura en sí misma. No sé si me explica yo. Sí, sí. Bueno, yo creo que, en fin, yo nunca he pretendido hacer una pintura matérica precisamente, pero sí que creo que mi pintura siempre es muy… la materia quiere importancia, aunque sea milimétrica, ¿verdad? Incluso en una acuarela, pero no es por la cantidad ni por el exceso. La relación con la naturaleza yo creo que comparto, digamos, este amor que tenían los artistas románticos con la naturaleza, pero no para representarla. Yo creo que mis cuadros son, de alguna forma, una parte de la naturaleza. Es decir, utilizo las leyes físicas naturales para fabricar mis cuadros. Los drippings, que es como arrojar la pintura, pues por ahí de la gravedad van cayendo y van formando charcos sobre la tela o los cuadros puestos al revés van formando estalactitas o goterones, ¿verdad? Pero es utilizar las leyes físicas naturales. Claro, no reproduce algo exterior, pero sí que establece como un paralelo con una realidad exterior, una especie de fenomenología, diríamos. Yo creo que hay una fenomenología pictórica que es paralela a una fenomenología natural. Me interesa mucho durante, hace unos años, por Madelbrot y los fractales, ¿verdad? Y toda esta física moderna porque justamente resultaba plásticamente muy hermosa y porque se adaptaba de una manera muy natural al mundo del arte. Creo que siempre la pintura ha tenido relaciones con la ciencia última, ¿verdad? A mí siempre me sorprende de ver cómo las visiones de microscopio se parecen a mis cuadros. Sí, aquí en la tercera fila. Gracias. Señor Barceló, su acusada personalidad y su desparpajo me invitan a que con todo respeto le pueda subtitular. Subtitulado.